A mí otra fiesta del día de hoy nos conectamos de manera virtual con el actor Alejandro Nones. ¿Cómo estás Alejandro? Qué gusto saludarte. Bien querido, todo bien gracias a Dios Luis. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo vas tú? Todo bien, todo bien, gracias a Dios también aquí. Súper listo de conversar contigo, tenemos tantas cosas de qué hablar. Primero estás en Francia, ¿no? Estoy en París en este momento, sí. Me culpé de un crimen que no cometí. Ayúdame Alex. Solamente hay una forma de hacer salir al Conejo Millonario de la Madriguera. Ya nos tocó despedirnos de Rodolfo Lascano, ya tercera temporada de ¿Quién mató a Sara? Este es un personaje súper especial para ti y muchas personas, es increíble el éxito que ha tenido esta serie. Y bueno, cuéntanos tú, ¿qué puede la gente esperar en esta tercera temporada? Sé que esta es una evolución para Rodolfo. Sí, yo creo que en esta tercera temporada es un poco ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no? Es poner en su lugar una cantidad de interrogantes que ha dejado la historia. La maldad del Chascas Valenzuela como escritor jugando con nuestras cabezas, donde pensamos que las cosas son de una manera y luego no las cambian y son de otra. Es un poco la magia del thriller y creo que está muy bien logrado. Y nada, Rodolfo es como esos regalos que de repente te tocan de vez en cuando en esta profesión que me permitió arriesgar, que me permitió lograr formar parte de una historia que ha tenido muy buena aceptación y eso como en todo, bueno, por supuesto que siempre es importante. La serie de por sí ha batido récords siendo una serie de habla hispana, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, en Netflix, los números increíbles y es muy chistoso porque cuando a mí me la recomendaron fue un amigo que no habla español y le decía Who Killed Sarah, ¿no? Entonces me llama la atención cuando voy y busco la serie y veo que es una serie latina, lo cual me dio mucho más orgullo y me pareció mega cool. ¿Qué rescatas tú de este personaje? ¿Qué enseñanza te deja Rodolfo? Bueno, yo creo que Rodolfo me deja más que una enseñanza el reafirmar el poder del trabajo, del compromiso con la actualidad, de hacer el trabajo de mesa, del compromiso con la creación del carácter de un personaje. Creo que también me deja el haber podido disfrutar del cariño de la gente a nivel mundial, de demostrar el poder que tiene la industria en español, en los Estados Unidos y en el mundo entero. Y creo que me deja el gran premio de, no sé, de haber roto fronteras de alguna manera y de haber visualizado de una manera mucho más tangible que mis sueños no son tan descabellados como suenan. Y cuando te llega este proyecto, o sea, obviamente te llega la oportunidad de hacer aquí en Matosara y obviamente tú no sabes el éxito que iba a tener, pero cuando lo recibes inmediatamente es un sí. Cuéntame un poco cómo se da todo esto para que tú aceptes esta propuesta. Yo conozco a Jessica Caldrello en un viaje, desde ahí, hace muchos años, se crea esta relación en la que tenemos muchas ganas de trabajar juntos. Durante muchos años ella intentó buscar la manera de poder trabajar juntos por diferentes motivos profesionales, no se pudo. Y cuando me llama para hacer el tiempo a Matosara, justo yo estaba por terminar mi contrato en una televisora y bueno, de alguna manera la buena relación con todas las partes me permitió darme la oportunidad de formar parte de este proyecto. Jessica me llamó a hacer casting y gracias a Dios me quedé y bueno, la pudimos hacer. Super. Oye, ¿y tus amigos, familiares y todo, te piden spoilers antes de que salga la temporada? ¿Qué va a pasar? Cuéntanos algo. Todos los seres humanos que conozco me han preguntado alguna vez quién mató a Sara. ¿En serio? Y todos con los que me cruzo, que tienen que ver con haberla visto, me preguntan lo mismo. Si me dieran un dólar por cada persona que me hubiera preguntado quién mató a Sara, me hubiera hecho mucho dinero. Mira, ya me imagino. ¿Y se lo contaste a alguien o no? Nunca. Ni a una persona, ¿eh? Ni a mi mamá. Eso te iba a decir ni a tu mamá, nada. O sea, cero. Te lo he guardado. Nada, cero. ¡Guau! Lo bueno es que ya puede la gente ir a ver la serie porque ya está disponible y ya lo van a saber. Ya voy a saber cuál es la verdad de esta historia. 2022 viene con todo, Alejandro, porque bueno, se estrena Malverde. En agosto sé que viene la segunda parte de Corona de Lágrimas. Tienes una serie en Amazon Prime que se llama Extraño Enemigo. Así que vienes con todo. Tienes un montón de series y cosas que estás estrenando. Sí, la verdad es que, bueno, han sido un par de años buenísimos en lo laboral de no parar. Y nada, yo lo único que puedo decir es agradecer a la vida. Yo soy muy intenso con mi trabajo, con la energía que le doy a mi trabajo. Y de repente el que esas ganas, esa intensidad de lucha por cumplir mis sueños de alguna manera se materialice y se vea mucho más tangible, hace que yo lo único que pueda tener es cada vez más agradecimiento y también más objetividad de que hay que estar muy enfocado, muy entregado a la disciplina para poder seguir creciendo. Lo de Corona de Lágrimas es muy cool, ¿no? La segunda parte, porque hace 10 años fue que salió esta novela, ¿no? Y cómo, o sea, qué increíble que hayan hecho esta segunda parte. Yo sé que aparte de ese proyecto fue muy especial para ti. Elaborarnos un poco sobre cómo regresa todo esto. Bueno, es un proyecto que, como bien dices, tuvo un éxito bastante grande y que la gente se conectó muchísimo. Y nosotros, sobre todo la base fundamental, que es la mamá y los hijos, y el productor, el Güero Castro, mantuvimos siempre una amistad y una hermandad bastante entrañable. Entonces, a través de los años, notábamos que seguían la gente en el mundo diciéndonos cosas de los personajes, de la historia. Y años después hicimos una emboscada, le pusimos una emboscada al productor y le invitamos a cenar. Y cuando llegó, nos caímos los cuatro y le dijimos, creemos que tenemos que contar la continuación de esta historia. En un momento, él nos dijo que estábamos locos, pero me imagino que luego lo analizó un poquito mejor y se dio cuenta que... Bueno, él nos dijo encantados, pero también como que locura. Y ya luego, poco a poco, se fue materializando. Tardamos varios años para poder juntarnos, pero se logró. Así que, feliz de poder darle cierre a una historia que fue tan, como dices tú, tan importante para mí. ¿Cómo están? A toda la gente de Ultrafiesta. Yo soy Alejandro Nones y les quiero mandar mi cariño. Un abrazo enorme y nada, no se pierdan que mató a Sara. Besos. 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 ¡Gracias!